¿Qué es el aislamiento de microorganismos? El aislamiento de microorganismos implica un conjunto de técnicas empleadas para separar a las especies de interés desde su hábitat natural para su caracterización. Durante el siglo XIX, los científicos Louis Pasteur y Ruber Koch comenzaron a realizar prácticas rigurosas para el aislamiento de microorganismos específicos, todas con el fin de poder estudiarlos en detalle para relacionarlos con un fenómeno macroscópico como una enfermedad. El procedimiento de aislamiento consiste en usar técnicas para separar las células microbianas llevándolas a un medio de cultivo y condiciones de incubación específicas que estimulen el crecimiento del organismo que se desea y que reduzca el crecimiento de otros microorganismos. Este proceso se repite tantas veces sea necesario, de modo que el cultivo contenga solo organismos del tipo deseado, es decir, un cultivo aséptico o puro. La siembra de microorganismos se suele realizar dentro de una cámara de flujo laminar, sobre una superficie desinfectada y cerca a un mechero encendido, todo esto para disminuir la probabilidad de contaminación. El procedimiento consiste en los siguientes pasos. Se esteriliza el asa por flameo en la llama del mechero. Se toma la caja de petri con una mano y se abre en forma de bisagra. Se deja enfriar el asa, punzando en el borde del medio de cultivo. Se selecciona una de las colonias para sembrar y se toca con el asa. Se toma la caja de petri con el nuevo medio de cultivo, la cual debe estar debidamente rotulada y se siembra la colonia mediante la técnica de agotamiento. Para ello, se divide la caja en cuadrantes. Se siembra en el primer cuadrante, deslizando el asa para formar estrías con el anillo paralelo a la superficie y sin arar el medio de cultivo. A partir de la última estría del primer cuadrante, se desliza nuevamente el asa en forma de estría en el segundo cuadrante, sin sobreponer líneas. Con el asa, se arrastra de la última estría del sector anterior y finalmente se siembra en forma de serpentina en el tercer cuadrante. Se esteriliza el asa en la llama nuevamente y se repite el procedimiento. Una vez realizado este proceso, las cajas de petri sembradas se colocan en la incubadora en posición invertida, usualmente a 37 grados Celsius o a temperatura ambiente durante 24 o 48 horas, o en las condiciones requeridas para cada microorganismo. ¡Suscríbete al canal!